Hey, niña, ya vas a la oficina, no tengo tiempo. ¿Qué cosa? ¿Por qué es su ubicada esta? ¿Qué le pasa? Marco, ya vas a la oficina de... Yo a ti ya no te hago caso. ¿Qué cosa? ¿Por qué le pasa esto, sal? Ah, Andrea, por favor, necesito que le dejes esto a mi papá. Toma, gracias. ¿Renuncias? Sí, ya no aguanto más. ¿Qué es lo que no aguantas más? Nada, mejor dicho todo, empezando por la llegada de tu hija. ¿Qué tienes contra Lucianita? ¡No la soporto! ¿Lucianita? ¿Pero qué te ha hecho mi hijita linda si es un pan de Dios? Encima me lo preguntas. ¿Pero es que tú estás ciego, no te das cuenta? Pisotea mi trabajo, pasa por encima mío. Sí, y encima lo estoy con su vocecita linda para caerle bien a todo el mundo. ¿Y la bruja quién es? Yo, la odio. Andrea, por favor, tranquilízate, ¿quieres? No me tranquilizo nada, es que no te das cuenta, Raúl. Yo era tu brazo derecho antes que tu adora de hijita llegara. Yo era la que te reemplazaba, pero ahora, ¿quién estaba sentada ahí? Ahí, ahí, ¿dónde era mi lugar? Ella. Está usurpando mi lugar, la odio. ¿Estás celosa? No, claro que no. No estoy celosa, estoy molesta. Estoy molesta porque mis decisiones ya no valen nada. Y simplemente le hacen caso a ella porque es tu hija. Y no me parece justo. ¿Por qué ella tiene más jerarquía que yo? Si yo trabajo acá antes que ella. Andrea, ¿cuándo vas a entender que ella estudió en España? Y tú... ¡Ah! ¡No me tiene color de España! No me interesa dónde haya estudiado, ni siquiera me has dicho qué cosa he estudiado. No me importa si he estudiado en Japón, en la China, en la conchichina. Andrea, por favor, tranquilízate, cálmate, por favor. Estás sufriendo un arrebato momentáneo. Tú no quieres renunciar, solamente estás molesta, ¿sí? Sí estoy molesta y también quiero renunciar. No, 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 cálmate. Respira hondo, respira hondo. Eso es, eso es. Piénsalo un poco. Evalúa lo que significa quedarse sin trabajo. Vas, lo piensas un momento y después vienes y me dices. ¿Te parece? Solo porque tú me lo pides. Muy bien, yo recojo eso, no te preocupes. Gracias, yo te lo iba a pedir. No te agradezco. Ah, y si ves a Lucianita, por favor, le dices que venga para evaluar. ¡Viste! ¿Qué pasa? ¡La odio, la odio, ella no es mejor que yo! Todo es tu culpa. Tú me has hecho esto. Pero, pero... Claro, como es tu hija, todo el mundo piensa que ella tiene el derecho de pisotear mi trabajo. Pero no es así. ¿Y sabés qué? Lo único que es ella es una chiquita malcriada que piensa que tiene la razón y por eso todo el mundo le pela a las muelas. Pero no es así. ¿Hablabas de mí? ¿Sí? Hablaba de ti. Pude escuchar bastante. Qué bueno, ¿ah? Porque esa era mi intención. Yo escuché, yo sentí que estabas entrando y por eso continué para que escucharas a propósito. Bueno. Bueno, si eso es lo que piensas de mí, no puedo hacer nada. Es tu opinión. ¿Ves? ¿Ves cómo me habla? ¡Mirala cómo me habla! ¡Pero sí está reaccionando muy bien! ¡No quiere discutir contigo! Dios mío. Es que tú nunca te vas a dar cuenta. Tu amor de padre te obnubila, pobrecita. Andrea, por favor, Lucianita, estás reaccionando inteligentemente. No quiere discutir. No quiere pelearse contigo. Ella no te ha ofendido. Tú la has ofendido a ella. Es que yo no tengo nada contra Andrea. Al contrario, a mí me cae muy bien. ¡Ah! ¡Y sigue! ¡Está viendo! ¡Mírala, mírala! ¿Pero qué? Ella está muy bien. La histérica eres tú. Es que ella me pone así. Ella saca lo peor de mí. Yo nunca me había comportado de esta manera. Tú sabes. Tú me conoces. Por favor. Es que su pose de dulce, de sweet, de polite, a mí me desespera. Eso me enferma. Andrea, no entiendo nada. Bueno, te voy a explicar, pues. Se hace la dulce, ¿no? La buena ahí con su cerquillo que no mata una mosca, pero en realidad quiere desplazarme, quiere desprestigiarme, quiere matarme. Eso no es verdad, Andrea. ¿Ya ves si ella dice que no es verdad? Ay, sí, Raúl. De hecho, va a venir a decirte papá por si acaso voy a matar a Andrea. No, pues. Si Lucianita dice que no es verdad, yo le creo. Y en cuanto a tu renuncia, no la acepto. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres indispensable en esta productora. ¿De verdad? Sí, eres importantísima. Luciana no ha venido a ocupar mi lugar. Luciana es mi hija, tú eres mi brazo derecho. Además, Lucianita no tiene la mano ahora para tratar a estos animales que trabajan en esta productora. Es verdad, yo solamente opinio. Sí. Pero tus opiniones me desprestigian, Luciana. Lucianita, por favor, prométele a Andrea que no la vas a contradecir con sus decisiones. Ok, prometido. Ahí está. Bueno, ¿qué dices? ¿Te quedas? Vamos, tú tienes experiencia, años. ¿Y quién va a ocupar tu lugar cuando tú no estés? Tú, Andrea, la verdad es que yo no puedo con tanta responsabilidad. Tú, además, tienes más carácter que yo. ¿Y mis ideas van a prevalecer a pesar de lo que diga Luciana? ¿Siempre? Que Lucianita haya estudiado en España no significa que tenga más criterio que tú. Tú tienes más años, más experiencia. Experiencia, sí, años tampoco. Bueno. Bueno, está bien. Me quedo. Pero solo porque me has hablado bonito. Gracias, Raúl, te quiero. Ya, este... Y ahí mandó alguien para que recoja los cassettes, ¿ya? Igual no tenían nada, así que no te preocupes porque no se ha perdido mucha información. Sí, sí. Ay, Luciana. Discúlpame, ¿no? Por haber levantado un poquito la voz. Es que estaba... Es en mis días, tú sabes. Sí, no, no te preocupes. No tengo nada en contra tuyo, ¿ah? Ok. Todo bien. Y no te olvides de cepillar tu cerquillo. ¡Ja, una broma! ¿Qué tiene con tu cerquillo, eh? Lucianita, lo único que tienes que hacer ahora es no contradecir las ideas de Andrea frente a ella. Nada más. Yo sé, yo sé. Es un poco limitadita, pero la necesito, ¿sí? Ya, yo te entiendo, papi. Ah, otra cosita. Andrea acaba de darle el visto bueno a un material que está terrible. No te preocupes, yo ya veo eso, ¿ah? Eres la mejor. Chao, hermosa. Chao, hermosa.